¡Hola! Mi nombre es Luigi, estoy muy contento de recibir tu llamada. ¿Cómo te llamas? ¡Excelente! Tienes lindo nombre, ¡mamma mía! Amigo, hoy jugaremos piedra, papel o tijera. ¡Mamma mía! ¿Estás listo? ¡Muy bien, mamma mía! ¡Empecemos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Yo tengo el papel! ¡Tú que tienes! ¡Mamma mía! ¡Muy bien, continuemos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Yo tengo las tijeras! ¡Tú que tienes! ¡Mamma mía! ¡Continuemos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Yo tengo el papel! ¡Mamma mía! ¡Continuemos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Mamma mía! ¡Yo tengo la piedra! Tú que tienes Una más, mamá mía Estoy nervioso Tienen papel o tijera Yo tengo las tijeras Tú que tienes Muy bien, Yahoo Déjame saber en los comentarios En cuántas rondas me ganaste Mamá mía Me gustó mucho jugar contigo Espero y volvamos a jugar de nuevo Me despido, yo soy Luigi Y que tengas un lindo día Mamá mía Yahoo